¿Cuántas computadoras o dispositivos móviles imaginan que hay en el sistema educativo? Hay más o menos 5 millones de netbooks en el sistema educativo. ¿Cuántos chicos entre primaria y secundaria tenemos en el sistema educativo? Más o menos unos 8 millones. Eso significa que el 50% de los alumnos tienen una computadora cerca. Eso es un punto de inflexión en lo que está pasando en la educación hoy. Ese punto de inflexión nos abre muchas puertas a lo que puede llegar a pasar en la educación en el futuro. Hace 10 años que trabajo en una empresa de tecnología que está muy ligada a la educación y que trata de transformar la educación desde su punto de vista. Les quiero contar un poco qué hago y a ver si nos podemos imaginar entre todos un futuro diferente. ¿Se acuerdan del primer diario en Internet? El primer diario en Internet era la representación digital de lo que se hacía análogamente. Aparecían los artículos y no mucho más. Quizás gracias a estos textos que comenzaron a aparecer y a las herramientas y los usuarios cómo fueron evolucionando, hoy tenemos videos, fotos, información personalizada y por sobre todas las cosas interactividad. En lo personal, yo creo que pasa lo mismo en la educación hoy. Hoy la educación está sufriendo esa transformación y está pasando a ser de lo análogo un poquito más a lo digital. Cuando yo tenía 6 años mi mamá era profesora de computación en el colegio inglés donde yo estudiaba. En ese colegio lo que había era un laboratorio de computadoras Talent. La computadora Talent era un teclado gigantesco que se conectaba al televisor y ese televisor y esa computadora se le podía enganchar como máximo a una disquetera. Esa disquetera usaba 5 y un cuarto que hoy es más o menos lo que son 200 mensajes de texto guardados en un celular. Bastante poco si se imaginan lo que se podía hacer en esa época. En esa época también se podía conectar la Talent a una interfaz. Esa interfaz podía hacer que uno haga robótica con eso. Quizás mi mamá en ese momento era una adelantada de su época. Hoy, por suerte, 24 años después, hay cientos de iniciativas en nuestra región o en el mundo, si quieren, que están empezando a usar tecnologías digitales en las aulas. De docentes conectados, alumnos, aulas móviles, pizarrones, lo que se les ocurra. Hay mucho para hacer. Esto, en lo personal, yo creo que los docentes tienen la posibilidad ahora de generar un cambio. Me tocó en Chile dar una capacitación a unos docentes que habíamos elegido para un piloto, para una de las primeras experiencias que íbamos a hacer. En esas experiencias, en este entrenamiento que le dábamos a los docentes, una de las cosas que pasaba era que ellos se angustiaron mucho, porque no sabían cómo iban a usar la tecnología de forma pedagógica, por sobre todas las cosas. La municipalidad de ese lugar había elegido a los pioneros. La verdad que eran muy buenos en sus asignaturas, pero no en el uso de la tecnología. Lo que generó eso es que la angustia que tenían era que no la vamos a saber usar. Esto fue hace cinco años, no fue hace nada. Imagínense dónde estaban ustedes hace cinco años. Por ahí era muy natural para ustedes usar la tecnología. Con otros docentes con los que estábamos trabajando, por suerte, empezamos a trabajar mucho nosotros en la capacitación. Por suerte, en esos docentes, lo que pudimos lograr en una de las escuelas, en una entrevista, uno de los docentes nos decía, para nosotros esto es el puente que hace que nosotros con los chicos nos encontremos de vuelta en el aula. Eso es muy fuerte, es muy transformador, porque si se lo ponen a pensar, hay muchos docentes hoy que no saben qué hacer con los chicos para que se conecten en la clase, para que los chicos vuelvan a querer estudiar. Una de las cosas que hicimos con unos docentes en Mendoza fue hacer, ellos propusieron a los chicos que hagan un cortometraje del cruce de San Martín. ¿Qué pasa en todas las obras de teatro? Todos quieren ser San Martín. Es fija, ¿no? ¿Qué hicieron los chicos? Hicieron este cortometraje, pero en cada escena, cada uno de los chicos era San Martín. Entonces fue una forma de encontrar la vuelta. Después tenían la clase de música. ¿Cuántos se acuerdan de su clase de música en el colegio? Los maestros tenían una serie de partituras, y ya habían esas, aprendíamos todas las mismas diez canciones en la flauta, y ya está. Hoy con internet la verdad es que podés buscar cualquier canción que te guste, y enseñársela a los chicos, o que a los chicos les guste. Entonces, ¿eso qué genera? Que los chicos se vuelvan a conectar de vuelta con la música, si quieren, ¿no? Desde otro punto de vista. Por ahí a todos les gusta la cumbia, bueno, habrá que enseñar un poquito más la cumbia. O sea, ¿qué pasa? O con la biología. La biología es un tema eterno, ¿no? ¿Quién no leyó cómo se hace la fotosíntesis? Todos lo leímos, ¿no? Hoy podemos encontrar una animación o un video, algo que haga la fotosíntesis un poquito más divertida, pero al margen de hacerla más divertida, por ahí buscamos un experto que enamore a los chicos de la biología. Eso es increíble, ¿no? Una de las cosas... Esto para mí genera una serie de posibles futuros, ¿sí? Este punto de inflexión. En estos puntos de inflexión tenemos, yo creo que, un camino obvio. El camino obvio es que todos los maestros tomen la tecnología, como así tomaron el pizarrón, el libro, la tecnología que se les ocurra en el momento de la educación que se les ocurra, porque esto no es solamente tecnología digital, o que la rechacen, ¿no? ¿Qué pasa si los maestros dicen, bueno, no usemos la computadora? Es una lástima, la computadora ya está ahí, ¿cómo no la vamos a usar? La verdad que esto nos da un tercer futuro posible, porque es imposible que lo rechacen. El tercer futuro posible es que los chicos o las comunidades o las escuelas agarren el dispositivo que quieran para enseñar, y que en ese dispositivo que quieran para enseñar, podamos tener un ambiente de aprendizaje mucho más personalizado, mucho más, como tenemos crowdfunding y crowdsourcing, tenemos crowdlearning, por así decirlo, ¿no? Y en eso tenemos Wikipedia. Wikipedia es uno de los mejores ejemplos de esto. Todos los usuarios de Internet escriben en Wikipedia lo que quieren. Otro lo corrige, ¿sí? Entonces, entre todos nos estamos enseñando. Eso hace que sea súper auténtica Wikipedia. ¿Por qué? Porque se escribe como la historia, todos los días. Para mí la tecnología de la información en la clase es algo así como la explosión de la impresión de los libros. Los libros en el siglo XVI empezaron a escribir en las lenguas que todos nosotros hablamos, ¿no? O que todos en ese momento se hablaban. Eso hizo que explote exponencialmente la cantidad de gente que empezó a leer. Por ende, todo el mundo ahora tiene derecho a leer y a escribir. En ese derecho de leer y a escribir, ¿por qué hoy no vamos a pensar en un aprendizaje personalizado? ¿Cuántos chicos van bollando por el sistema educativo hasta que encuentran esas semillas, esa chispa que los engancha y los hace volver a la clase? Es muy... Yo todavía no tengo hijos, ¿no? Para mí el llamado de acción a todos nosotros, en general, es que muy cerca tenemos a alguien del sistema educativo. Un hijo en el sistema educativo, un pariente, un primo, un tío, un maestro, lo que fuere. Hay que llamar a estos docentes, a estos educadores, de cualquier nivel, a que compartan sus experiencias, pero también que busquen experiencias, porque hay mucho por hacer. Esto es un punto que empieza hoy. Dentro de 11 años, los chicos que empezaron hoy la clase, hoy el colegio, el tramo obligatorio de la escolaridad, lo van a terminar. ¿Cómo no vamos a hacer lo mejor de ese camino, lo mejor posible de ese camino? Yo creo que el futuro de estos chicos empieza hoy. Como veían, perdón, en estas imágenes, estas son clases que se dan hoy. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.